Andrés Julián Rendón desmiente a Petro y la aclara que vías de Antioquia no son para los ricos. El gobernador de Antioquia fue contundente ante las acusaciones de Gustavo Petro. Dura respuesta emitió el gobernador Andrés Julián Rendón al presidente Gustavo Petro tras las polémicas afirmaciones en las que señalaba que los proyectos de vías de Antioquia solo beneficiaban a los más ricos del país. Frente a esto, Andrés Julián explicó sus argumentos y contradijo al mandatario nacional. Se equivoca, presidente. Las vías 4G no pasan por donde usted señala. Clave visualizarlas para entender por dónde se construye el desarrollo que conecta al centro y occidente del país con la costa caribe. Son vías para Colombia, no para los ricos de Antioquia, expresó en la primera parte de su escrito. Además, aseguró que los recursos no son de inversión pública, sino con recursos locales. Le cuento que las vías hechas en el Fondado y Río Negro se ejecutaron con recursos de los contribuyentes locales. Les sirven a Medellín y al oriente entero y son ejemplos de progresividad. Las han pagado los más pudientes de ambas zonas para el disfrute de todos. Las polémicas declaraciones de Petro sobre las vías de Antioquia El presidente en un discurso público señaló que, si todo es carreteras, nunca metieron vigencias futuras para hospitales o universidades. Pero hay carreteras de más y otras tratadas de menos. La mayor parte de las carreteras de las regiones de Colombia están tratadas de menos. Se proyectan a 20 o 25 años y nunca la gente las ve. En cambio, las carreteras del capital, las que van a valorizar las tierras de la gente más pudiente de Colombia, se hacen rápido, a 4 o 5 años.